...Católica con una marca de 55 segundos y 38 centésimas. El segundo lugar fue para Alfredo Sepúlveda, el club atlético Tamarugo, con una marca de 54 segundos y 5 centésimas. Y el primer lugar fue para Gustavo Gutiérrez, el club atlético Santiago, con una marca de 52 segundos y 63 centésimas. Llamamos a los tres lugares, los señores Gustavo Gutiérrez, San Pedro Sepúlveda y Matías Cruz, dirigirse al sector de previación. Reiteramos el llamado a los participantes de las pruebas. 110 metros con vallas final varones y 100 metros con vallas final damas, dirigirse a cámara de llamados.